Hoy vengo a hablaros de Big2Me. Big2Me es el mayor exchange de cripto español fundado en 2014 en España, donde tienen sus oficinas centrales. Está dirigida tanto a usuarios primerizos como profesionales. El principal objetivo de Big2Me es facilitar el uso de las criptomonedas a nuevos usuarios durante sus primeros pasos. Da servicio a prácticamente todo el mundo, cuenta con clientes en más de 100 países, trabajan sin descanso alrededor de toda la fase horaria y del mundo. Big2Me está totalmente consolidada en el mercado español, destacando por tener una gran reputación en el mercado europeo. Big2Me Academy es la plataforma de aprendizaje sobre criptomonedas y blockchain más grande y completa en español. Cursos, diccionario, DeFi, tutoriales y seguridad. Cuenta ya con más de 2,7 millones de usuarios durante el último año. El 6 de septiembre del año pasado, Big2Me lanzó su propio token con un éxito increíble. Big2Me acaba de lanzar un nuevo servicio llamado Big2Me Air. Es un servicio de la suite de Big2Me que permite generar recompensas por tus criptomonedas. Si se hace staking con B2M o recibe las recompensas en B2M, conseguirás bonificaciones diariamente. 2% extra de bonificación. Si las recompensas las eliges en otra criptomoneda que no sea B2M, el rendimiento que se recibe es semanal. Podrás enviar criptomonedas de una wallet a otra como si de B2M se tratara. No solo podrás comprar Bitcoin, sino cuentan con más de 80 criptomonedas. Además, ojo con esta noticia, Wobi Ventures ha comprado decenas de millones de los tokens de Big2Me. Abróchense los cinturones que el token despega. Si la vida sube, Big2Me en. Mira, aquí hay una casa. ¿No serán estos los que nos han robado el mini? A ver, ¿dónde estamos? Creo que sí, ¿eh? Ahí se han ido. Sí, pues son estos. Sí, tienen el mini arriba. Puerta de madera. Sí, puerta de madera, bro. Y no tienen pincho ni nada. Vamos a robárselo. ¿Tienes escaleras? No. ¿Aprendías? Sí. Va. Vamos por el mini, tío. Me haces 20 explosivos para petar en la puerta de una. ¿Tú llevas, Thompson? Yo tengo una. Ya está. Llevo yo a que con esto tiro explosivos. No hemos quemado azufre, ¿que no? Antes sí que hemos quemado. Había pólvora por aquí y había... Nada, bro. Dos haches. Hay dos haches, ¿no? Ya está. A la mierda. Me llevo los... ¿Vamos? Vamos. Qué gracia es esto. Lo han puesto en una puerta de madera, ¿sabes? Y tienen ventana sin cristal. O sea, que se puede coger. Y como no estén los raideos. Bro, sí. Yo creo que no necesitamos ni gastar. ¿En serio no lo han robado para irse? Me he puesto la pinta, tío. He puesto la escalera mal, ¿verdad? Mira a ver los hornos si tienen algo. Joder, he puesto la escalera mal. Tienen, pero no mucho. ¡Vuelvo. ¡Vadie! 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 Nos roban el mini para esto Y espérate que puertas de madera, ¿sabes? Aquí abajo es de... Píllame ahora ¿Puedes subir? Eh, no, porque has puesto... Con la escalera así, no estoy tripudada, no creo Joder, no veo, bro No sé dónde me he enganchao, no veo una mierda A ver, voy a intentar probar así tal hombro Ya está No, no va a poder No me gustaría estamparme ni Ah, vale Mini rescatado, loco Y ahora lo voy a raidar ¿Te parece bien? Cuatro pepos tienen la culpa Otra casita aquí para raidar, momo ¿Por qué no haces gaps en tu base? En cristiano, en cristiano, compañero Vale Compañero Vale Detrás tuya Muerto uno Lleva una ese ¿No tienes wall? No Lleva otra Medio aquí Voy a la alterar Está lindo, compañero Con escalera venían los piojosos Lootéalos Que yo voy lleno, bro ¿Vale? Voy Estos son los que le hemos de robar de estas Sí, son ellos Vaya raido lo hemos pegado ahora, loco Vale, primer honey Puestecico, bro Aquí le voy a poner Doble ¿Por qué? Pues porque me da la gana ¿Qué te parece bien? Perfecto Pues imagínate a mí Dame, dame Que si viene A alguien le va a temblar la casa Yo creo que con seis pepillos Cae, ¿eh? Y una explosiva Sí Vamos a darle Vale, llevo ya explosivas, compañero ¿Quieres ir ahora que es de noche? Sí, sí ¿Quieres esperar? Compañero, ¿cuándo he tenido yo miedo a la noche? Never Entonces, compañero Están conectados estos, creo ¿Sí? Sí Mamá Mamá Online Míralo si tienen los hornos Sí, sí Han puesto pinchos ya Han puesto pinchos Te peto una puerta A ver si veo si esto es petable Sí, sí ¿Dale mejor al chapo o no? No, no, no Bro, prepara explosivas Estoy Para adentro No son explosivas, cabrón No son explosivas Ay Ya vamos a mejorar No le mochen el techo Tienen lanza pepo Nos estaban esperando, ¿eh? Con AK, ¿eh? Nos estaban esperando Sí Sí, con pepo de alta Nos estaban esperando ¿Dónde vas a petar? ¿Eh? ¿Dónde vas a petar? Aquí mismo Apunta, ¿eh? Lo malo que arriba no lo tengo Toma Lanza pepo con pepo de alta No puedo, no puedo Vale, pues peto He visto que han abierto El airlos de la derecha, ¿eh? Cuidado Alpe cuando petes Es el último, ¿no? Sí Espera ¿Quieres que lo pillo rápido? Espérate, bro Que me he caído Peto, ¿eh? Dale Lever 3 Armario ahí Está en el airlos de la derecha Vale Me topeo por arriba De lado ¿Buena? Creo que le da a alguien, ¿eh? Sí, sí, han matado a uno Han matado a uno, cabrón Vale, está en el airlos Peto, ¿eh? Cargo, pepo Cargo, pepo Recargo ¿Me meto en jeringa? ¿Vale? Me ha hinchado, ¿eh? Vale Peto, ¿eh? Pepo Me estoy curando, ¿eh? Métele, Pepo, a la puerta Lo mato Lo mato yo Confío en mí Muerto Buena Vale Cuida el saco, ¿eh? Sí, sí, tranqui Está muerto Rompe armario ¿Qué tiene? No, en verdad Trate 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 el mini Me quedo solo O damos Date un viaje con lo más gordo Rápido Los componentes Solo tienen Sí Y debajo el warven Tarjeta roja, tú Corre Lo que sea, lo que sea Spameada de H Y vete Te ha quitado el azufre En esta caja Meto aquí Toma Meto acá Aquí todo el azufre Toma los lanzapepos Nos estaban esperando, ¿eh? Sí Madre mía Son pocos durmiendo, bro Qué va Hostia, hostia, hostia Para, 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 para ¿Qué pasa? Se me movía esto solo Creo que Vale Creo que lo tengo aquí Muerto Bueno Nos esperaban, no sé por qué Pero ese Sí, sí Oh, vaya caja de Oh, azufre arriba, ¿eh? Farmeito Caja de farmeo Ese nombre me sonaba De otra guay Eh Son Esta gente son stalkers Nos estaban esperando, bro Para que veáis, loco Esto no es robante el mini Y estaba en el techo Esperando con pepos de alta Para que veáis En el techo Con aca Pepos Qué máquina Qué máquina Antes cuando le hemos robado el mini Tenían 400 Ay, bro Le hemos pegado un palo Que flipa, ¿eh? Llevo mil y pico de tele y todo Joder Le hemos pegado un buen palo Se jodan Tal que a su puta madre Es el saco Estoy esperando que salga Oye Como son tan inútiles De tener una caja de metal Y tener una caja de piedra Yo qué sé Madre mía Qué cajita de metal Qué chisina, tío Son tan perezosos De tener hasta las puertas de madera Yo le tiro los múlti Y lo grifeo Por realidad Ya Si fuera Si fuera más sobra De pólvora Lo hacía Pero es que no vamos a sobrar De pólvora, tío Prefiero reír La casa de al lado Que si me da cositas Mañana vamos full chetado La level 3 Le voy a meter un pepo De fuego Que se achicharre bien Esta tira de cable, bro Ni viene más naque No se jodan Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy yo de una Te llenas tú ¿Sabes? Muy bien Salta, dale Le di aquí Madre mía Qué profesionales Chavales Esto no lo enseñan En cualquier streaming, ¿eh? Me está haciendo el pepito De fuego Voy Madre mía Está nueva, tío Con fallero Que te quemo O sea Que me va a morir Que está chicharro ahí dentro Oh, baja Baja mucho Sí, eh No, no No baja poco Ah, que me ha salpicado No puedo salir Pero que asco de llamas, tío Manolete Si no sabes torear ¿Para qué te metes? He visto como una llama de mierda Más alto a mí Me estaba quitando la vida Era una llama de mierda Tío, tienes que venir desde allí Al final Joder Mamá, si le he quitado 200 de vida, bro 250 de lobo 250 de lobo Madre mía Hay que tirarle tres pepos ¿Para qué más esto, loco? Madre mía, compañero Ha tenido pica ¿Qué te parece? La idea Me parece worth Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos